Bueno, shalom. ¿Puede compartir? Listo. Bueno, shalom, shalom para todos. Shalom, vamos hoy, vamos hoy con un capítulo, el capítulo 40 de este libro de Isaías. Es un capítulo que yo siempre he considerado clave en este regreso a la casa, en esta comprensión de la restauración de Israel. Si nosotros entendemos este capítulo 40, entendemos muchos temas que son de mucho conflicto en estos tiempos finales. Este es un tema que yo hago enseñarlo porque es un tema que nos devuelve la fe o que hace crecer la fe. Devuelve la fe al que la ha perdido, pero nos hace crecer la fe en el eterno, en su palabra, en la palabra de los profetas y en la palabra escrita que tenemos. Como les digo, yo les pido que ustedes pongan mucha atención a este, pongan mucha atención a este, a este capítulo, porque definitivamente, perdón un momento, yo miro acá. Todavía no vemos la presentación, mi hermana. No, eso estaba mirando. Ay, 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 era la presentación. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces, les decía que si nosotros tenemos una adecuada comprensión de estos capítulos, nosotros entendemos, entendemos todo, entendemos el por qué estamos aquí, el por qué de nuestra fe, la certeza de contar con el ojín en el que nosotros hemos creído. Y sobre todo, en saber con absoluta seguridad que los tiempos del eterno se cumplen de una manera especial. Así que yo los invito a que ustedes me sigan paso a paso. Si no alcanzamos a ver si no Isaías 40, pues bueno, vemos Isaías 40 nomás, pero yo quiero que este capítulo quede muy claro porque muchos temas de conflicto van a tener solución hoy. Vamos entonces con el capítulo, con el capítulo, con el capítulo 1 de Isaías 40. El capítulo se inicia con estas palabras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vamos, dejemos hasta ahí y empecemos a analizar para poder entender por qué le está diciendo el Eterno a través del profeta Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Por qué consuelo? ¿Por qué necesita consuelo Jerusalén? ¿Por qué dice que le diga a Jerusalén que el tiempo es ya cumplido? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo es el que está cumplido? Empecemos a analizar todo esto. ¿Cuál fue el tiempo que fue cumplido? Empecemos por ahí. El tiempo, el fin de la ruptura del pacto antiguo y el comienzo del pacto nuevo. Esto es muy importante de entender porque a nosotros simplemente venimos leyendo Isaías y llegamos al 40 y leemos consolados, consolados y pensamos que es por la situación de juicio en el que están en este tiempo del profeta Isaías. Pero no, aquí está hablando específicamente de Jeremías 31. Yo quisiera que ustedes después de la conferencia, ustedes leyeran todo Jeremías 31, pero vamos a mirar el 27 para que entendamos lo que está pasando en este capítulo de Isaías. El profeta Jeremías dijo en el verso 27. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Recuerda que el texto comienza, consolaos pueblo mío. Bueno, entonces miremos hasta acá, hasta acá cuál fue ese, como dice, tuve cuidado de arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. Recordemos, el Eterno sacó al pueblo de Egipto, lo lleva hasta el Sinaí, le entrega la Torah como que tú vas de bodas, hace el compromiso de bodas. El pueblo peca con el becerro de oro y el Eterno rompe el compromiso de bodas. Y durante todo el resto del tiempo, hasta este momento donde el profeta Isaías está anunciando el nuevo pacto, ese pacto estuvo roto. Con esto en flaca en mente, sigamos leyendo el verso 29. En aquellos días, cuando ya vuelva a edificar y a plantar, ya no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones después del Sinaí siguieron pagando el precio de haberse ido contra el Eterno. Ellos ya tenían, estaban digamos que por fuera del plan. Entonces, dice, ya no dirán más que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que ahora cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, ya será, de aquí en adelante será responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Dice acá, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Recuerda, el pacto antiguo fue roto por el pecado del becerro. Ahora se anuncia el nuevo pacto. Es el nuevo pacto, dice Yahweh, en los que haré, vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, yo les dije que muchos conflictos terminan en esto, en este capítulo 40. Entender esto nos termina con un conflicto que hay ahora, pues que muy, muy en boga dentro de todo este movimiento de restauración de Israel, que es que si existen o no las dos casas de Israel y si el pacto es entre judíos y gentiles. Les digo, no existe un pacto entre judíos y gentiles. Eso no existe en la Escritura. Eso no existe en el corazón del Padre. Eso no existe en la mente del Padre. Todo el que les diga a ustedes que el pacto es entre judá y gentiles, le está mintiendo. Porque al contrario, el Padre nos sacó de ser gentiles para traernos a su pueblo Israel. El pacto muy claro lo dice, es con la casa de Israel y la casa de Judá. Punto. No hay otra opción. No hay otra opción. Ustedes son los que tienen que ponerse realmente en la brecha para preguntarle a los maestros que siguen diciendo que son judá y gentiles. Entonces, muéstrame en la Escritura dónde dice y se acabó el problema. Sigamos adelante. No como el pacto, es el nuevo pacto entonces con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Miren por qué. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. O sea, rompieron el pacto de bodas. Pero dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos se mecerán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces volvamos acá a Isaías. Consolados, ¿por qué? Pueblo mío, dile que el tiempo es cumplido. El tiempo de esa ruptura del pacto con Israel. Ahora viene el anuncio de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque vamos a verlo, vamos a verlo aquí paso a paso. Entonces le dice que decirle a voces que su pecado es perdonado. ¿Cuál pecado? El pecado del becerro que cortó con el compromiso de bodas entre el Eterno y su pueblo. ¿Qué doble ha recibido por todos sus pecados? Sí, sabemos, lo podemos leer a través de los libros, de las crónicas, de los reyes, de todo, todo, de los jueces, todo lo que el pueblo vivió, vivió por la falta precisamente del pacto. Entonces viene el verso 3 que nos dice, vos que clama en el desierto, preparar camino a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el principio del nuevo pacto? Cuando apareciera la voz que clama en el desierto. ¿Qué va a decir qué? Preparen el camino al Eterno, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Miremos hasta ahí, ¿qué tenía que decir la voz que clama en el desierto? Tenía que llamar a todos a arrepentimiento, en otras palabras, todo se reduce al arrepentimiento. Enderezar la calzada de nuestra vida es entrar en obediencia, los valles se han alzado, me falta obedecer esto, ahora lo voy a obedecer. Esto que yo estaba haciendo no lo debo hacer, entonces bajo todo monte y collado, es decir, cosas que añadimos, cosas que quitamos. Nosotros añadimos, cuando vinimos a la restauración, nosotros añadimos, por ejemplo, la celebración de Shabbat y de fiestas. Esas no las conocíamos, las añadimos a nuestra vida, digamos, diaria, a nuestro caminar con el Eterno. ¿Qué quitamos? Quitamos la comida inmunda que nosotros consumíamos antes de conocer la Torah. Entonces, todo esto nos está explicando que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane, es decir, volver en obediencia. ¿Quién iba a hacer ese llamado? La voz que clama en el desierto. ¿Y qué va a pasar cuando esa voz que clama en el desierto haga ese llamado? Dice, se manifestará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá porque la boca de Yahweh ha hablado. Miren este verso 5 y miren cuántas soluciones a tanto conflicto que hay hoy, hay no más en ese verso 5. Cuando entremos en obediencia, ¿quién se iba a manifestar? La gloria del Eterno y toda carne la vería. ¿Quiénes habían visto la gloria del Eterno? Recuerde, por ejemplo, Moisés vio la gloria del Eterno. Moisés en Éxodo 33 está hablando con el Eterno y le dice, muéstrame tu gloria. El Eterno lo pone en la roca, lo pone en la hendidura de la peña y la gloria del Eterno pasa por delante de Moisés y Moisés puede ver su espalda. Es decir, eso era una visión de quien es llamado la gloria del Eterno. El Eterno está guardando a Moisés, pero la gloria está pasando y Moisés puede ver la espalda. ¿Quién tiene espalda? Una figura de hombre. El Eterno es espíritu. Es diferente. ¿Qué es esa gloria? La gloria de Yahweh, la imagen visible. Aquí, para empezar el nuevo pacto, ¿quién va a aparecer? Se manifestará la gloria del Eterno y ahora toda carne lo verá. Porque, ¿qué ha hablado? La boca de Yahweh. Ahora, relacionemos esas palabras con lo que nosotros tanto conocimos en el caminar por la iglesia. Juan 1.1 que nos dice que en el principio era el verbo o la palabra, recuerden, se manifestará la gloria porque la boca de Yahweh habló. ¿Qué sale por la boca? Salen las palabras. Juan 1.1 que nos dice que en el principio era el verbo o la palabra, que el verbo era con Yahweh y que el verbo era Yahweh. Así de claro lo dice Juan 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra estaba con el Eterno y era el Eterno. Eso es lo que dice sin añadirle, sin quitarle, sin inventarle. Hoy muchos inventan que no, que es que dice que más grande, que menos grande, que el poderoso, que el todopoderoso. Eso no es verdad. La palabra nos dice muy claro que el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Dice, este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la palabra que salió de la boca de Yahweh era la palabra creadora. En la palabra dice estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14 nos dice, y aquella palabra o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria que acabamos de ver aquí en Isaías 40, que cuando apareciera, la voz que clama en el desierto, que ya sabemos que es Juan el Bautista. Eso no lo confirma la misma, la misma, el mismo evangelio. Entonces, la gloria de Yahweh se manifestaría y toda la gente que había allí lo vería. Aquí nos dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes se dan cuenta, como cuando uno une la palabra sobre una sola base, sobre un solo plan, todo tiene sentido y toda la confusión que hay, ahí termina. ¿Quién es de acuerdo a todo ese texto? A Isaías 40 y a Juan 1. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua. ¿Por qué? Juan 17, 5. Ahora pues, dijo Yeshua, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Yeshua está diciendo que es eterno, que es la gloria del eterno, que él es la gloria. Entonces, volviendo a Isaías, ¿Quién se manifestaría cuando apareciera la voz que clama en el desierto? La gloria de Yahweh, Yeshua. Y toda gente lo vería porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ahora, pero sigamos, sigamos acá. ¿Qué nos dijo también? Aquí en el principio nos dice que el tiempo es cumplido. Hablarle al corazón de Jerusalén, dice, Consolaos, pueblo mío, hablarle al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es cumplido. Ya dijimos, ¿Cuál tiempo? El tiempo del nuevo pacto, pero había un tiempo determinado por el profeta Ezequiel. Fíjense, ya vimos al profeta Jeremías, ahora vamos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel anunció el tiempo exacto en que tendría que aparecer la gloria de Yahweh y la voz que clama en el desierto. ¿Qué pasó? Miremos este tema porque es muy importante de entenderlo para que nosotros tengamos confianza en el Padre. A través del profeta Ezequiel, Ezequiel, el Eterno determinó el número de años que duraría el castigo de la dispersión de la casa de Israel. Ezequiel vivió aproximadamente entre el 135 a 150 años después de haber sido castigada la casa de Israel y declarada no pueblo. Por lo tanto, sabemos que Ezequiel hablaba a la casa de Israel en el futuro. Ezequiel no conoció la casa de Israel unida. Entonces, ¿Qué pasa? Que toda profecía de Ezequiel era para el futuro. ¿Qué le dijo el Eterno a Ezequiel? Ezequiel, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos días, te acostarás sobre el lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá por 40 días. Día por año, día por año, te lo he dado. Entonces, ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que el Eterno le dijo a Ezequiel en otras palabras, El castigo para la casa de Israel va a durar 390 años, porque es un día por año. 390 años va a durar el castigo de la casa de Israel y 40 años va a durar el castigo de la casa de Judá. Ahora, ¿Pero qué sucede? 390 años fueron establecidos, pero ese no es el tiempo total. Es el tiempo que el Eterno determinó como base para el castigo. El castigo para la casa de Israel y Efraín era de 390, y como les digo, el de Judá de 40 años. La casa de Israel no se arrepintió en ese tiempo, y el Eterno había establecido a través de su palabra que se doblaría, se duplicaría el tiempo del castigo. ¿Dónde lo encontramos? Jeremías 16, 17, 18. Mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones, llenaron mi heredad. ¿Qué quiere decir? Que el castigo inicial para la casa de Israel fue de 780 años. Ese era el castigo. Muchas personas creen que los años que dice el Eterno son algo como aproximado o simbólico. No, son años reales, años reales. Entonces, ¿cuándo comenzó el castigo de la casa de Israel? Siempre recordemos que nosotros nadie tiene un calendario que sea exacto. Eso no existe. El Padre mismo lo digo, que nadie sabe el día ni la hora. Todo el calendario, el calendario judío, el calendario romano, todos los calendarios tienen fallas y tienen tiempos que no están contados. No son muy exactos. Hay una aproximación. Entonces, ¿cuándo comenzó el castigo de la casa de Israel? El tiempo puede establecerse en el año 734, cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echadas de Israel y fueron sometidas por el imperio asirio. Hasta el 722, cuando se completó la caída de las demás tribus. O sea, no toda la casa de Israel cayó el mismo día, sino que fueron, si ustedes ya lo pueden leer ustedes en el Tanakh, cómo fueron cayendo las diferentes tribus bajo el dominio asirio. O sea, que más o menos entre el 734 y el 722. Esto sería la primera parte del castigo de acuerdo a la Torah. Ahora, si nosotros a este tiempo le sumamos los años del castigo, ¿la cuenta cuánto nos da? Recordemos que la cuenta viene regresiva. Hay personas que preguntan siempre esto, cuando yo hablo de las fechas, me dicen que porque las doy al revés, es que vienen regresivas hasta el cero. Digamos que ahora vamos en el 2000, ahora vamos en el 2022, pero la cuenta venía regresiva allí. Entonces, ¿cuándo? Esa primera parte del castigo a la casa de Israel, ¿cuándo se cumpliría? La cuenta nos trae al año 46 después de Yeshua hasta el 58 después de Yeshua. O sea, nos trae, digamos que aproximadamente, como no tenemos fechas exactas, al tiempo de Yeshua. Eso es muy interesante porque el profeta Ezequiel dijo cuánto era el tiempo, el Eterno dijo que le doblaba el castigo y la cuenta para el perdón. Recuerden, consolaos, decirle que ya el tiempo está cumplido. El tiempo cumplido coincide con la presencia de Yeshua y de los discípulos allí en Jerusalén. Lo mismo que el tiempo que fue anunciado por el profeta Daniel también coincide exactamente. Eso ya lo estudiamos cuando vimos el libro de Daniel. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasaba en ese tiempo, digamos, entre el 46 y el 58? Es el tiempo donde los discípulos están predicando el arrepentimiento a la casa de Israel, la están llamando. Es el tiempo del final del castigo. Yeshua ya había pagado por el precio, por el pecado. Y el mensaje era, como dice Isaías, de arrepentimiento. Ahora, pero miremos esto que es muy importante. Nosotros entendemos que la casa de Israel se arrepintió realmente en el tiempo de Yeshua. Digamos que ahí empezó, pero ellos no se arrepintieron en ese tiempo. La prueba está que nosotros aquí en el 2000 todavía ni sabíamos que éramos la casa de Israel. Entonces, como en realidad, digamos que conocieron a Yeshua, pero muchos no salieron del paganismo, no vino la mayoría de la casa de Israel. Entonces, de acuerdo a Levítico 26, eso nos advierte cuando dice en el 18, si no me oyeres, o sea, dice el pecado, cuando se cumpla el tiempo del pecado, no me oyeres, yo volveré a castigarlos siete veces más por sus pecados. Quiere decir que el pecado de la casa de Israel había que multiplicarlo por siete, porque nunca, a pesar de haber venido Yeshua, haber pagado el precio, ellos definitivamente muy rápido, 350 años nomás después ya estaba Constantino teniendo todo el control. O sea, no hubo un arrepentimiento de la casa de Israel real. Entonces, se extendió el tiempo siete años más. Eso nos lleva a una sentencia, simple multiplicación, de 2.730 años, porque la primera sentencia fue de 780. Entonces, fíjense, le pongo yo aquí que la palabra se cumple, sin duda, sin duda. La parte más triste es que la casa de Israel, por haber perdido su identidad israelita y estar asimilada, ni sabe de qué castigo se está hablando. Hoy la mayoría no tiene ni idea. ¿Cuándo terminaban esos 2.730 años? Si de nuevo nos vamos al tiempo de partida, el 734 hasta el 722, y le sumamos los 2.730 años desde el punto de partida, fíjense que no es ninguna casualidad que esa cuenta, por simples matemáticas, nos llevan entre el año 1996 hasta el año 2008. ¿Cuándo comenzó esta restauración de Israel alrededor del año 2000? Digamos que un poquito antes, algunas personas alrededor del año 2000, y digamos que hasta el 2008. Podemos pensar que fue el tiempo, como decía Pablo, de la plenitud de los gentiles. Yo espero que ustedes entiéndanme esto, porque realmente esto nos lleva a nosotros a ver la fidelidad del Eterno. El Eterno así lo dijo y así lo cumplió. Cuando comenzamos nosotros a entender que teníamos que volver a la casa del Padre, que éramos la casa de Israel, todo esto, por lo menos, digamos, en mi caso, en el 2000, el de ahí en adelante, muchas personas, y de ahí un poco atrás, otras personas que vinieron antes. Entonces, se cumplió el tiempo. Cuando le dice el Eterno a Isaías que el tiempo está cumplido, era literal. ¿Y cómo nos lo confirma? En Oseas 6.1.3, cuando nos dice, recuerden que el profeta Oseas está hablando de el tiempo, está hablando de la casa de Israel. Y dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos jurará, hirió y nos vendará. No dará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Cuándo resucitó la casa de Israel? Después de dos días, después de 2000 años. Cuando se cumplieron los 2000 años, desde Yeshua, la casa de Israel empezó a levantarse hasta hoy, que ya somos incontables, incontables, porque en estos dos últimos años, realmente la cantidad de personas que han entendido esto es impresionante. Entonces, fíjese, todo, todo ocurre bajo el control de la palabra. Esa palabra que dio el profeta Ezequiel se cumplió literalmente con la casa de Israel, pero nos lo anunció el Eterno. ¿Qué pasó en el año de 1996? Porque acabamos de decir que ese tiempo cubriría desde el 96 hasta el 2008. ¿Y qué pasó literalmente en el año 96? Que ustedes lo pueden, y me gustaría que ustedes lo comprueben en el Internet después. El Eterno dio señales en los cielos de que la casa, el tiempo del castigo de la casa de Israel había terminado. ¿Por qué sabemos? En 1996, perdón, dos hechos importantes recorrieron el cielo. El primero fue la aparición y el recorrido durante un año del cometa Heibo. Este cometa que apareció, ustedes lo pueden buscar en Internet porque ahí están las fotografías, ahí está todo el relato, el día que apareció, en el año en que apareció, todas las condiciones que aquí yo les voy a resumir. Ese cometa fue descubierto el 23 de julio de 1995 y alcanzó el perihelio en abril de 1997, pero se hizo visible a simple vista en julio de 1996. Wikipedia, que es, ustedes saben, es la información más general, describe de esta manera el cometa. A medida que el cometa se aproximaba al Sol, continuaba resplandeciendo, brillando con magnitud 2 en febrero, y mostrando un creciente par de colas, una formada por gas azul, apuntando directamente hacia el Sol, y la otra cola formada por polvo amarillo, curvándose a lo largo de la órbita. Esta es una fotografía que ustedes, una de las tantísimas que ustedes pueden encontrar por internet. Esas dos colas que representan, el cometa mostraba dos colas visibles al ojo humano. Si nosotros lo relacionamos con esto, ¿qué entendemos? ¿Qué son las dos colas? Las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel o Efraín. Estaban formadas por un gas azul, y azul es el color que el Eterno ordenó para colocar en los Sisyot, y azul es el color de Israel. Ahora, también tenía una tercera cola, que era una cola de sodio, que se describe de esta manera. Uno de los descubrimientos más reseñables fue que el cometa tenía un tercer tipo de cola. Además del ya conocido rastro de polvo y gas, el Hale-Bopp exhibía una débil cola de sodio, solo visible con potentes instrumentos y filtros específicos. Se habían observado antes emisiones de sodio en otros cometas, pero no se le había visto provenir de una cola. La cola de sodio del cometa Hale-Bopp consistía en átomos neutros y se extendía a lo largo de 50 millones de kilómetros. ¿Qué significa la cola de sodio? Bueno, si las otras dos representan la casa de Israel, la cola de sodio representa Mateo 5.13, cuando nos dice el Eterno, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso no es coincidencia. Pongan todo esto junto y ustedes van a ver que el hecho de que apareciera, literalmente, después de los años de castigo de Ezequiel, apareciera esto en los cielos, era una señal del Eterno muy clara. Pero dijimos que había dos señales. ¿Cuál fue la segunda? La segunda señal fue también en el año 1996 y fue que la luna apareció completamente roja en los días de las fiestas de Pesach y Sukkot. Hay un relato que ustedes lo pueden encontrar todavía ahí en el Internet. Yo les pongo ahí para que ustedes lo puedan ver y verificar. Que fue escrito por un pastor cristiano que no estaba entendiendo lo que estaba pasando realmente, pero le llamó mucho la atención el hecho de que el fenómeno que había en los cielos coincidiera con lo que él llamaba las fiestas judías. Todavía no se había entendido en el 96 que eran las fiestas del Eterno. Entonces, miren, en septiembre 26 de 1996 nosotros encontramos la señal de Sukkot en los cielos. ¿Qué sucede con esto? Estaba anunciado, por ejemplo, por el profeta Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entra el remanente al cual habrá llamado. En Hechos 2.20 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga. O sea, la señal de las lunas de sangre sabemos que son señales específicamente en las fiestas porque lunas de sangre hay siempre pero que coincidan especialmente con las fiestas. En Apocalipsis también dice que cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como de sangre. Entonces, la luna roja es una señal del Eterno que cuando coincide con las fiestas y en este 1996 coincidió literalmente con ese evento. Entonces, en 1996 tres testigos en los cielos nos confirmaron el final del castigo de la casa de Israel. Dos lunas sobre Jerusalén en los días de fiestas más importantes. Un eclipse oscuro que vieron rojo apareció en el día de Pesach el día 3 de abril del 96 y una luna roja de sangre en septiembre 26 para la fiesta de Sukkot o tabernáculos. En marzo 2 del 97 en el día de la fiesta de Purín un eclipse lunar de un 90% se observó en el cielo y en la mitad de los días de Techubá o días de arrepentimiento previo a Yom Kippur otro eclipse fue observado el 16 de septiembre del 97 y no hubo más eclipses en Jerusalén hasta el 23 de enero del 2000. Entonces, bueno, esto era un artículo como les digo que había sacado este pastor que tuvo que se dio cuenta que algo estaba sucediendo en los cielos y lo dejó registrado. Ahora, en Romanos 11, 25 ¿qué nos dice? Nos dice no quiero que ignoreis el misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. En términos ya para cerrar esta parte volviendo nosotros a Isaías 40 ahora podemos entender esto. Hablarle al corazón de Jerusalén decirle que el tiempo es cumplido o sea, esa primera parte del castigo ya se iba a cumplir cuando apareciera la voz que clama en el desierto es decir, cuando apareciera Juan el Bautista y toda persona toda carne vería la gloria de Yahweh. Entonces sigamos en el verso 6 sigamos entendiendo este tiempo vos que decía da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Miren apliquen esto a esta a esta discusión tan absurda que hay últimamente de la que hemos hablado tanto de si Yeshua es el eterno o si Yeshua es otro diferente del eterno o peor si es un hombre. Aquí nos está diciendo claramente el eterno en Isaías 40 que todo hombre es hierba y la gloria como flor del campo. Es decir, ningún hombre va a tener no puede decirse que Yeshua es un hombre común y corriente porque eso es absolutamente impensable a la luz de la palabra. La hierba se seca la flor se marchita porque el viento de Yahweh sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo. Pero ¿por qué nos está preparando con todo esto? Porque miren lo que nos va a decir acá. Sécase la hierba marchítase la flor con gran atención está hablando de los seres humanos pero ¿por qué nos dice que somos hierba? Bueno, aquí viene porque sé que hace la hierba la flor se marchita pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Súbete a un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levanta la notemas dile a las ciudades de Judá que les iban a decir ver aquí al Dios vuestro o sea no es un hombre el que va a aparecer los hombres todos son como hierba del campo el que va a aparecer anunciando que se acabó el castigo esa primera parte del castigo en la casa de Israel el que va a aparecer cuando aparezca en la voz que clama en el desierto dice es el mismo Elohim ver aquí al Dios vuestro aquí miren pongan atención y lean Yahweh el Señor vendrá con poder quién es el que viene a quién es el que vamos a ver a quién era el que iba a venir dice es el Dios vuestro Yahweh vendrá con poder y su brazo señoreará que dijimos ahora que la boca de Yahweh lo ha hablado que era la palabra de Yahweh aquí nos dice Yahweh vendrá con poder quién es el que aparece el brazo que señoreará quién es el brazo derecho de Elohim es Yeshua lo mismo Yeshua es la gloria es aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro unamos estas palabras unamos estas palabras de acá con las palabras que leímos hace hace una semana y hace dos semanas en Isaías 35 3 cuando nos está anunciando también este tiempo dice fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas en débiles decídalos de corazón apocado esforzados no temáis es aquí que vuestro Elohim viene él no dijo yo voy a levantar un hombre yo lo voy a llamar para que no no él la palabra nos dice muy claro vuestro Elohim viene con retribución y con pago Dios mismo vendrá y os salvará es que más claro es imposible Yahweh mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán si aquí nos está diciendo que el que le abre los ojos a los ciegos es Yahweh mismo y el que abre los oídos de los sordos es Yahweh mismo cómo le pueden creer a ustedes al primero que venga y les mienta diciéndose inventándose que él es un hombre cualquiera hijo de José es que es que la palabra hay que creerle porque la palabra nos dice acá que la flor se marchita que la hierba se acaba pero que la palabra del eterno permanece para siempre para siempre aquí ven ustedes aquí les pongo el registro de esta palabra Dios mismo vendrá como dice en hebreo el ojín mismo vendrá él no dijo un hombre que va a mandar voy a mandar el segundo a bordo porque hay los que dicen que hay dos dioses yo no sé de dónde sacan dos dioses pero dicen que Jesús es divino pero que no es el eterno entonces hay dos dioses aquí no aquí nos dice la palabra dice textualmente el ojín mismo vendrá entonces que sigue diciendo en el en el verso 11 el ojín mismo vendrá y como pastor apacentará su rebaño ustedes recuerdan ese aquí el 34 cuando dijo el eterno yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel aquí Dios nos dice que el ojín mismo vendrá a buscarlas y que como pastor apacentará al rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y los pastoreará suavemente a las recién paridas quien fue lo que dijo Yeshua dijo yo soy el buen pastor el pastor que da la vida por las ovejas todo tiene sentido a que vino Yeshua a pagar el precio de la casa de Israel yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen entonces aquí hasta aquí hasta este hasta este verso 11 podemos desenredar sin ningún problema la identidad de Yeshua Yeshua es un ejar con el eterno Yeshua es la imagen visible de el ojín como dijo Pablo es que no hay que añadirle quitarle no hay que no hay sino que leer y creerle a la palabra y punto y para para saber que todo el resto que si son dos o que si es un hombre común es absolutamente absurdo absurdo es un invento sin ningún sin ningún respaldo ahora pero miren para que esto sucediera porque sigue el verso 12 porque es que todo la secuencia de un capítulo tiene una razón de ser porque porque vienen estas palabras leamos las el verso 12 quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados fíjense aquí la pregunta que está haciendo a ver quien puede medir las aguas con el hueco de su mano algún hombre puede medir las aguas del mar con el hueco de su mano pues no eso es imposible quien enseñó al espíritu de Yahweh o quien le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo el eterno para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia es aquí que las naciones frente a Yahweh dice son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas es aquí que Yahweh hace desaparecer las islas como polvo ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en medio que nada y que lo que no es a qué pues haréis semejante a Yahweh y qué imagen le compondréis el artífice prepara la imagen de talla el platero le extiende el oro le funde cadenas de plata el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva pero le dice el eterno pero no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra aquí mismo en este tiempo en el tiempo de Isaías ya se sabía la tierra era redonda Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como la tienda para morar él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana pensemos un momento esto porque está diciendo entonces todo esto nos está hablando del poder de Yahweh porque para para los hombres y eso lo vemos hoy para la mayoría de los hombres es tan imposible creer en lo que en lo que sucedió que el eterno mismo vino a buscarnos que el eterno puso ese embrión en el vientre de Miriam y su palabra se hizo hombre no eso no puede ser pues aquí entonces el eterno está diciendo si yo soy capaz de medir las aguas si yo soy capaz y yo estoy por encima de todo yo puedo hacer lo que yo quiera él hizo el sol con una palabra él hizo la luna con una palabra él no necesita de leyes físicas él no necesita de leyes naturales él puede hacer lo que quiera y mire y mire en este verso 23 y quise parar en el verso 23 para que lo unamos con lo de hoy y nosotros en realidad nos pongamos en pie de lucha en oración frente al eterno el eterno convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca hago un paréntesis siempre que yo estoy pidiéndole a la gente unámonos a orar estamos en medio de una guerra espiritual unámonos a orar que el padre tenga el control de esta gente tan malvada que está gobernando el mundo que quiere experimentar con la población que quiere que quiere esclavizarnos quitarnos la libertad quitarnos la libertad de opinión encerrarnos en las casas para que desde las casas trabajemos para ellos enriquecerse y ellos poderse volver los dueños del mundo es que lo estamos viendo y fíjense a nosotros se nos olvida a todo el mundo es que ellos son tan poderosos se nos olvida lo que dice el eterno él convierte en nada a los poderosos si nosotros le clamamos al eterno el eterno hará justicia el eterno los borrará como si nunca hubieran sido plantados eso es lo que se nos olvida y hoy sí que se nos está olvidando cuando estamos al final de nuestra libertad al final de digamos que de la poca libertad que hemos disfrutado desde hace muchos años sigamos adelante entonces dice el eterno a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las cosas él saca y cuenta su ejército a todas las llama por su nombre ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio por qué dices oh jacob y hablas tú israel mi camino está escondido de yahweh y de dios pasó mi juicio lo mismo que estamos estamos escuchando hoy no lo que estamos diciendo yo no lo digo pero lo escucho lo escucho un israel vencido un israel entregado a todo este plan tan terrible con el tercero con el cuarto chuzón con acabado lleno de su libertad perdida es como si el eterno dice pero a ustedes qué les pasó a ustedes se les olvidó que yo soy el dios todopoderoso a ustedes se les olvidó porque ustedes dicen ay no hay nada que hacer mi camino está escondido yo tengo que ir a obedecer si nosotros tenemos el dios poderoso que nos dice el verso 28 no has sabido no has oído que el dios eterno es yahweh el cual creó los confines de la tierra él no desfallece él no se fatiga en cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en yahweh los que esperan a yahweh tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán no se cansarán caminarán no se fatigarán hoy vemos el pueblo del eterno muerto de miedo de hablar ay no porque me piden me piden el carnet de esclavitud cuando entre es que me es que me piden todo mire es que nosotros perdimos el horizonte nosotros perdimos el concepto de que somos el pueblo del todopoderoso nada no faltará con él él da fuerza si estamos cansados multiplica la fuerza si no las tenemos él es el dios eterno él creó el cielo y la tierra él es nuestro padre pero eso parece que se hubiera quedado como en el pasado todo este capítulo 40 tiene que ver entonces con ese con ese ese punto de partida del nuevo pacto pero fíjense lo interesante si lo resumimos el eterno dice el nuevo pacto ya se cumplió el tiempo que yo había dado a través de los profetas el nuevo pacto se va le va a ser sellado por Yeshua bueno eso ya lo supimos por el cumplimiento aquí apenas se está se está anunciando que el nuevo pacto se va a sellar que vamos a ver a la gloria de Elohim entre nosotros que todo ojo lo vería como sería posible por el inmenso poder del eterno por el inmenso poder del eterno entonces sigamos en el en el capítulo 41 que nos habla de lo mismo nos sigue diciendo el poder del eterno escucharme costas esfuércense los pueblos acérquense y hablen estemos juntamente a juicio sigue diciendo el eterno quien despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese quien entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes lo entregó a su espada como polvo y como jarasca que su arco arrebata aquí puede estar hablando perfectamente de Ciro si ustedes leen la historia en segunda de crónicas o de cualquiera de nosotros que nos trajo desde cualquier punto de la tierra para que le sirviéramos lo siguió pasó en paz por camino donde nunca sus pies habían entrado quien hizo esto quien llama a las generaciones desde el principio a ver a ustedes a ustedes que me están oyendo quien los llamó de regreso quien los trajo de regreso no fue el eterno el que silbó desde los cielos y cada uno de nosotros escuchó el llamado para regresar a la casa del padre aquí mismo lo dice quien llamó a las generaciones desde el principio yo Yahweh el primero y yo el postrero Yahweh es el Aleptab él es el primero él es el postrero pero recordemos que también Yeshua es el Aleptab el primero y el postrero pero aquí nos está hablando ya él en primera persona quien hizo todo esto yo Yahweh las costas vieron tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron cada cual ayudó a su vecino y a su hermano diciendo esfuérzate el carpintero animó al platero y el que alisaba el martillo con el que batía el yunque diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese pero tú Israel o sea los pueblos hacen ídolos ídolos de barro que no pueden mover que no oyen pero tú Israel dice el eterno mi siervo eres tú Jacob a quien escogí descendencia de Abraham mi amigo ese llamado es para nosotros hoy para nosotros nosotros somos los siervos del eterno nosotros somos siervos del eterno él nos escogió él nos escogió porque somos de la descendencia de Abraham Isaac y Jacob lo podemos probar en la escritura y aquí estamos quien nos llamó él el todopoderoso porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché todos los que hemos los que estamos aquí los que hemos entendido esta restauración de Israel sabemos que escuchamos el llamado del eterno porque nos llamó porque nos conoce porque nos escogió ese es un privilegio que nosotros no podemos olvidar y mucho menos en este tiempo para ir a rendirnos ahí pues al primero que quiera experimentar con todo el mundo mi siervo eres tú no temas dice el eterno escuchen estas palabras y grábenlas en su corazón no temas yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no que yo me entrego porque me voy a quedar aquí sin trabajo el Padre nos va a ayudar el Padre nos va a sustentar el Padre nos va a abrir caminos donde no los hay es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos que es que se enojan porque yo no participo no importa que se enojen ese problema lo dejamos al eterno ellos serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás o sea todo el que nos forme venga a formarnos problema cuando nosotros creemos en el eterno es el eterno el que se encarga de ello nosotros no nos tenemos que meter en ese problema serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra yo sí que he visto esto a lo largo de todos estos años porque yo ya pues soy tu Elohim quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo por favor lean estas palabras una vez dos diez veinte las que sean necesarias para que ustedes aprendan a tener fe en el eterno y a levantarse con valor en este tiempo dice no temas gusano de Jacob fíjense que aquí utiliza otra vez esa palabra tola que fue la misma que utilizó Yeshua cuando dijo que él era gusano y no hombre ¿se acuerdan de toda esa explicación de la gusanita de la hembra de ese gusano del cocosilisis que se multiplica que da su vida para que para dar a luz no a luz lógicamente pues sino una vez pero ella da esa 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 da la vida para dar a luz a miles de gusanitos lo mismo cuando Yeshua dijo que él era ese cocosilisis él dio su vida para darlos a luz a todos nosotros a toda la casa de Israel entonces dice no temas gusano de Jacob vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Yahweh el santo de Israel es tu redentor he aquí que yo te he puesto por trillo por trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás y collado reducirás a tama pues a muchos como que se les cayeron los dientes hace mucho tiempo porque son entregados a lo que le digan venga pues y no importa si se enferma de lo que se enferma y allá van corriendo no el eterno nos llamó a nosotros a hacer por trillo por trillo nuevo trillarás montes y los molerás en el nombre de quien del eterno de nuestro eloquín de nuestro padre los aventarás y los llevará el viento los esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Yahweh te gloriarás en el santo de Israel los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo Yahweh los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé escuchen estas palabras porque las cosas que vienen van a ser todavía más fuertes que no podemos comprar ni vender eso lo sabemos desde hace mucho tiempo que no podemos que no vamos a llegar el momento en que en que sin lo sin el papel de esclavitud no se puede entrar al al supermercado ni a la farmacia ni a nada pero que dice el eterno yo Yahweh los oiré el Dios de Israel yo no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca ese es nuestro Elohim pero esto no es un decir esto es de verdad él hace eso él lo hizo en el desierto él lo ha hecho en nuestras vidas daré en el desierto cedros acacias arrayanes y olivos pondré en la soledad cipreses vinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto y que el santo de Israel los creó uy estas palabras si que han sido olvidadas ahora olvidadas y si ustedes pasan por Israel si que se olvidaron ahí si que cuando ya nos están diciendo que ni siquiera existe el Dios de Israel ya no es ni siquiera que duden del poder es que ya nos están diciendo de frente que no existe alegad por vuestra causa dice Yahweh presentad vuestras pruebas dice el rey de Jacob traigan anúnciennos lo que ha de venir díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir entonces dice que es lo que está diciendo el eterno el yo les anuncié el pasado el futuro y a través del pasado les di a conocer el futuro el eterno tiene el control de todo por eso preguntan el verso 23 a ver denos las nuevas díganos lo que va a pasar después para que sepamos que vosotros sois dioses ¿cuántos confían hoy en hombres como si fueran dioses? ay porque fulano de tal porque el sabio no sé quién óigame esos son hombres que jamás pudieron profetizar ni lo que iba a pasar dentro de media hora nosotros tenemos el elojín poderoso cuando estamos leyendo en su palabra día tras día como un periódico abierto actual estamos leyendo de las profecías como hemos visto en este Isaías 40 todas las profecías cumplidas en el tiempo exacto entonces el eterno le dice a ver cuál de ustedes es capaz de profetizar algo para que sepamos que son dioses o al menos dice hacer el bien o el mal para que tengamos que contar y nos maravillemos es aquí que vosotros sois nada dice el eterno y vuestra sobra vanidad abominación es el que os escogió del norte levante a uno y vendrá del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro del alfarero quien lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos el justo cierto no hay quien anuncie si no hay quien enseñe ciertamente no hay quien oiga nuestras palabras yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo les pregunté y no respondieron palabras o sea no hubo nadie que pudiera levantarse a decir yo si puedo decir el futuro es aquí que todos son vanidad y la obra de ellos nada viento y vanidad son sus imágenes fundidas la tristeza de hoy cuál es ver uno a Israel lleno de imágenes fundidas de manos aquí del Hamza de la mano aquí que para protección como si nosotros no tuviéramos un Dios vivo que nos protege nosotros no necesitamos de imágenes de yeso ni de nada de esas todo ese tipo de supersticiones nosotros tenemos al que abre camino donde no lo hay el que nos acaba de decir yo les doy el agua en el desierto yo pongo cipreses en la soledad él él es el que abre el camino él es el que nos promete el que nos dice nosotros somos los siervos que reconozcamos el poder de él así que terminamos estos dos capítulos en el día de hoy y yo espero que estos estos capítulos nos hayan dado entonces el entendimiento que queríamos desde el principio lo primero resumamos lo primero que Isaías 40 nos habla del día del del nuevo pacto del comienzo del tiempo del nuevo pacto sellado por quien por Elohim mismo que vendría la gloria de Yahweh que sería enviada que la boca lo ha hablado que ella es Yeshua que nosotros ya lo conocimos como Yeshua él la imagen visible de Elohim pero que él vino él vino para que nosotros para poder volver a reunificar a Israel para hacer que nosotros en obediencia siempre sepamos del inmenso poder que tiene nuestro Elohim miren por favor en este tiempo ustedes los padres de familia o las madres de familia donde no hay padres lean estas palabras estas palabras a sus hijos háganselas entender háganle hagan que estas palabras les ayuden a confiar en el eterno porque los tiempos son muy peligrosos y perderse en este tiempo es bastante fácil pero la palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón y sólo cuando conocemos la palabra cuando vemos que se ha cumplido todas esas señales que vimos cumplidas para el final del castigo de la casa de Israel nosotros regresando después de 1996 nosotros regresando sabiendo que somos la casa de Israel nosotros somos el cumplimiento vivo del poder de Dios cómo es posible que hoy seamos un pueblo cobarde ahí es silencioso muerto de miedo nos tenemos que afirmar en el en el todopoderoso Dios de Israel y levantar nuestra cabeza y hacer como leímos acá que un día imagínense el privilegio que el eterno dijera su nombre como dijo con Abraham Abraham mi amigo qué tan bueno que un día que como diría que piense cada uno en su nombre que el eterno dijera fulano mi amigo Carlos mi amigo Pedro mi amigo Liliana mi amiga eso es lo que yo más quisiera pero sabemos por lo menos que estamos en el corazón del eterno porque él nos llamó y él nos llamó a esa a renovar ese pacto lo que vamos a empezar a ver a partir de esta Isaías 40 hasta llegar al final de todo de todo los capítulos de este profeta así que los espero la próxima semana para que continuemos y yo espero que todas las palabras de este de este tiempo hubieran quedado en sus corazones para hacernos fuertes en el tiempo para no temer para confiar en él para seguir sus instrucciones y para entender sobre todo lo que nos dice la palabra y que la palabra es verdad y que la palabra nos transforma y que la palabra nos llena el corazón de fe y de esperanza porque nunca nos olvida el final así como el eterno escribió el final el final es que el eterno gana las batallas porque no hay nadie por encima de él que el eterno nos bendiga y nos guarda los espero entonces el próximo lunes shalom shalom para todos muchas bendiciones del del todopoderoso a sus vidas en sus hogares en sus trabajos en